En esta industria Perú hemos logrado convocar a 10 subsectores de la manufactura peruana. Estamos ayudando a la empresa peruana a que puedan mirar el gran mercado internacional y puedan aprovechar la amplia red comercial que el Perú ha logrado en los últimos 20 años. Hemos venido a Perú en búsqueda de la experiencia que tiene este país en la minería. Conocen mucho de lo que venden y que llevan años desarrollándose como proveedores. Por lo tanto, nos llevamos un gran aprendizaje a Argentina. Hay una variedad de productos típicamente peruanos que no se encuentran en otra parte del mundo y eso me parece súper importante de valorizar y de reconocer. He venido a Perú para explorar las nuevas oportunidades de negocio. Hasta ahora, la calidad se ve muy imprescindible. Creo que habrá buenas oportunidades. Vas con una representación, vas sabiendo que tu país te está apoyando, va contigo, está contigo. Nosotros vamos a estar participando siempre y estar ayudándonos y a seguir creciendo. Tenemos en los mercados internacionales una gran oportunidad de hacer que las manufacturas peruanas aprovechen el amplio potencial que tienen, que se introduzcan como un elemento de orgullo de todos y cada uno de los peruanos. Industria Perú 2019 es un instrumento clave para poder lograrlo.